... Raúl es profesor de matemáticas de la escuela secundaria número 150 que funciona aquí en el predio del Deportivo Roca. El turco, como lo llaman sus amigos, sus familiares y sus alumnos, tiene un método bastante simpático para enseñar fórmulas matemáticas a sus alumnos. Que son los ejes cartesianos y me dice, que son dos rectas que se cortan por el centro y se dividen en cuatro partes, cuatro cuadrantes. Sí, sí, el docente siempre busca estrategia, trata de buscarlo de diferente forma para que le llegue de una manera sencilla y, bueno, sea fácil el aprendizaje para ellos. Había visto un programa que se llama Sin Codificar y que se llamaba La Cumbia de la Matemática y desde ahí me impactó y empecé a escribir en mi cuaderno y les comentaba a mis alumnos y les gustaba. No me vengas con excusas, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, en la hipotenusa. Empecé a ver los ejercicios que se daban, por ejemplo, acá, que si ustedes están viendo acá, los ejes cartesianos, y, bueno, a través de una música que hacía Pablito Lescano, empecé a escribir los temas, los nombres y, bueno, empecé a cambiar las palabras por las palabras matemáticas. Y cada una, y cada una tiene un nombre y le dicen Uno se llama Eje de las Ordenadas y la otra Eje de Apcisa y así se llama Lo hicimos en el aula y salieron al recreo cantándolo y como que se le quedó todo lo que habíamos hecho en clase. Fue algo re lindo y, bueno, se hizo viral ahora en estos momentos, pero, bueno, fue algo espectacular. Para resolver el ejercicio combinado de las cuatro operaciones, debes tú saber suma, multiplicación, resta y dirección. Para continuar con esta operación, estos son los pasos que debes tú seguir. Pero tú nunca te debes olvidar que a los términos tú debes separar. Y gracias a Mohamed, los ejercicios podemos resolver. Muy divertidos, son bastante buenas para todos, para expresarnos mejor también. A ustedes nos ayuda muchísimo a aprender de esta forma, ¿no? Aprendemos mejor, se nos queda más grabado, por así decirlo. Claro, y sobre todo, como decía el profe, si la música, el ritmo es pegadizo. Sí, sí, como si fuera una canción. Te queda todo en la mente. Está bueno por ahí lo que planteaba Raúl, esto de poder buscar distintos métodos justamente para facilitar a los estudiantes también que por ahí se sientan a gusto y también aprender lo que quede como una enseñanza poderosa y a lo largo de los años poder volver a esa canción y no olvidarse. Porque eso es fundamental, ¿no? La enseñanza que te deja una huella, ¿no? Es genial. A mí me hubiese encantado tener un docente en el secundario que me enseñe de esa manera. Así que, bueno, sí, sí, la verdad que es muy genial. Y está bueno que se haga ver esto de lo que se hace también adentro de las escuelas que muchas veces no es visible hacia afuera. No todos saben el trabajo que lleva. Y creo que al profe le ha llevado también sus momentitos de sentarse a armar esa canción, a ponerla en práctica. Y, bueno, hay que tener también una buena respuesta por parte de los estudiantes. Las funciones son relaciones y cada una depende siempre de la otra. Y es un punto que se encuentra allá en el plano de las funciones.